En la pizarra del Julio Antonio Mey están los tres paticos, se le está enyerbando el platanal a Baez, de las frases relevantes que nos dejó en su legado el decano del periodismo deportivo en las Tunas. Y aunque desde hace algunos años dejó de caminar por los pasillos de los medios de prensa, a Juan Emilio Batista Cruz lo recordamos siempre desdoblándose con sus criterios en el periódico 26, también en las narraciones de la pelota o en la revista deporte y algo más, y su imagen conocida por los televidentes en la jugada maestra de Tunas Visión. Amante y defensor de los equipos de sus sueños, el Cuba y las Tunas no podían perder ningún juego de béisbol, porque Juan se desdoblaba de la coraza periodística y le salía el apasionante ferviente. Pues yo me paraba ahí en el home este que yo creaba, tiraba el pedazo de tus hacia arriba, iba narrando mientras jugaba yo solo, yo solito, tiraba entonces hacia arriba le daba el batazo y yo decía, batea a Willy Miranda, lanza el pitcher, le tira, conecta batazo entre el ra y center, la pelota pica, dobla por primera y yo iba con el bata en la mano corriendo a medida que iba narrando el batazo. Como cosa del destino, Batista Cruz fue agasajado en la gala de premiaciones de los atletas del año del 2017 y le pedimos que narrara una posible final de la pelota tunera. Con esa potente voz, describió un choque entre las Tunas e Industriales por el campeonato y en el noveno inning, por supuesto, su equipo las Tunas ganó y fue el campeón. Sus deseos no estaban muy lejos. En ese año que entraba, el 2018, los leñadores vencieron a los azules de la capital en playoff y llegaron por primera vez a una final. Un año más tarde, él estuvo ahí como el primero, también levantando el triunfo de los verdisrojos. A ti, Juan Emilio Batista Cruz, con quien me identifiqué en la profesión y sonreíamos con orgullo cuando confundían que éramos nieto y abuelo por la coincidencia del apellido y en más de una ocasión decías que sí. Solo me queda decirte, descansa en paz, los leñadores volverán a regalar de la victoria. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.